Los días 1, 2 y 3 de mayo se realizará la feria en beneficio de la Cruz Roja en el campo ferial Pedregoso en Pérez Celedón. Estamos organizando para 1, 2 y 3 de mayo una feria a beneficio de la Cruz Roja de Pérez Celedón en el campo ferial de Pedregoso. Entonces estamos invitando a todas esas personas que quieran colaborar, vamos a tener eventos sobrinos el viernes, sábado y domingo, los tres días, con buenas ganaderías. Vienen algunos toros muy conocidos, entonces la idea es que la gente vaya y participe, colabore con la Cruz Roja y entonces se entretenga un poco con las corridas de toros. También vamos a tener ventas de comidas y musiquitas por ahí para que la gente se anime. En esta feria habrá corridas de toros todos los días, venta de ricas comidas, buenos espectáculos, excelentes ganaderías y otras actividades para el entretenimiento de todo público. Las corridas de toros en este campo ferial han sido muy famosas y todo un éxito. El público aficionado no se pierda este tipo de actividades pues están llenas de emoción y diversión. La Cruz Roja lo invita cordialmente a que asista con toda la familia y así igualmente colabore con la Benemerita Institución para su mejora y para continuar ayudando a cuidar y salvar vidas.